Emisión Se ha puesto que quizá ven una taza de azúcar al vecino y tenías solo endulzante. Mejor, pasalo bien con nosotras. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión especial de las municipales y quiero invitar a mis compañeritas, niñitas, por favor, al escenario. La Chiqui, la Vale, la Botota, la Bernadita, la Tensa. Y les queremos decir que muchas gracias por acompañarnos. Les informo que en el otro canal todavía está Karol Tanza haciendo notas. Así es. Nosotros queremos mostrarles que todas fuimos a votar y tenemos la evidencia de eso. ¿Cierto? Miren, uno, dos, tres. Nosotros queremos mostrarles que todas fuimos a votar y tenemos la evidencia de eso. Hola, me llamo Valentina Zaini. Y estoy postulando para ser concejal de Vitacura. Hola, por mí. Y llegué a la mesa y fue su nombre. Y tu día es mujer. José. ¡Más fuerte! José. ¡No lo escucho! José, José, José. Hola, Chiqui. Todo el rato. Todo el rato. ¿Quién iba a ir a votar? Por supuesto que iba a votar. Yo iba a votar porque yo sé que tengo 18 años. Ayer, voto. Yo, todo en la cara. Es tanto lo mismo. Anoche no se podía chupar. Algo no chuparon igual. O sea, se pega el codazo. Deja que yo hable por ti, representando al pueblo chileno. Oye, que son prendidas, chiquillos. Minas al poder. Desde mejores, no hay secretos. Aparentar ya no existe. Y jugar con fuego es lo de ellos. Parezco a esa gente cuando haga un sensation chiloé. Así como... Por eso se tomarán el escenario con toda la artillería. Cuando llego a un lugar, esa típica talla que me dice, Chiqui, te pedimos aquí la silla guagua. Porque a ella les toca reír, reírse y hacer reír. 32 años y el tonto todavía vive con la mamá. Minas al poder. Este miércoles a las 19.